Asambleístas, señoras asambleístas, a mí me da un gusto estar aquí compartiendo con ustedes estas palabras. Señor presidente, que me den la oportunidad de expresarme. Una de las cosas que para nosotros es una gran satisfacción saber que hoy día ustedes están aquí sesionando para la declaratoria de la resolución de que este 30 de marzo sea el Día de la Trabajadora del Hogar, aunque lo venimos celebrando año a año, que es para nosotros este día, el 30 de marzo. No solamente para nosotros, sino a nivel internacional. Hoy lo que le queremos decir es que nosotras hacemos este trabajo y muchos de ustedes han de haber tenido una trabajadora del hogar en su casa, que donde han venido acompañando, porque a veces nosotros somos compañía en muchas casas. Hacemos un trabajo, nos escuchan, escuchamos, y ese ha sido el trabajo de nosotros. Hacemos el cuidado de los niños. Cuando vine a esta ciudad, lo primero que hice a los 18 años fue cuidar una bebé. Y uno se encariña con los niños y esa es una de las cosas que también se debe valorizar este trabajo, porque este trabajo es muy hermoso. Yo no digo que desaparezca el trabajo remunerado del hogar, porque para mí el trabajo de cuidado es muy hermoso. Lo que nosotros decimos siempre, que cambien las leyes y las formas como nos tratan, que es lo único que nosotros hemos pedido, que este trabajo sea reconocido como lo que es, un trabajo que se ha valorizado, porque nunca se ha valorizado el trabajo del cuidado. Entonces, eso nosotros hoy aquí lo que queremos es que ustedes reconozcan, que este día se lo den a las trabajadoras remuneradas del hogar, que este día digamos sí a esta propuesta, que es algo que nosotros, quizás para muchos no sea importante, quizás para muchos de ustedes, es decir, un día más quizás para ustedes, pero para nosotras que hemos venido realizando este trabajo, para nosotras que seguimos realizando este trabajo, para nosotros sí es importante este día, que se reconozca, que este día comenzamos las luchas, este día 30 de marzo, la Confederación Latinoamericana y del Caribe comienza a nivel latinoamericano esa lucha, para que las mujeres trabajadoras del hogar sean reconocidas, que este trabajo venga y sea valorizado. Y sea valorizado hasta para nosotros mismos, porque nosotros mismos no valorizábamos este trabajo, no lo veíamos como importante y que nosotros también venimos, aportamos al desarrollo del país. Entonces, es por eso que queremos que hoy ustedes digan sí a este 30 de marzo. Muchas gracias. Allí teníamos la intervención de Leni Quirós, representante de la Unión de Trabajadoras del Hogar y Afines. Ella lo que pide es que se cambie la forma como son tratadas las trabajadoras remuneradas del hogar. Sigamos escuchando el desarrollo de la sesión.